Permitir que las personas mayores adquieran habilidades para tener mayor autonomía y poner a su alcance la educación y herramientas necesarias para conseguirla. El empoderamiento de los mayores es fundamental para mejorar su calidad de vida, pero las ciudades ofrecen más obstáculos que beneficios. Vamos a ver distintas patologías, como pueden ser accidentes cerebrovasculares, vamos a ver Alzheimer, vamos a ver talleres como se valora a las personas mayores. Castellón es una de las pocas ciudades españolas amigables con los mayores. En esta ciudad ellos mismos han propuesto 97 mejoras que les harían la vida más fácil. Hemos comenzado a prestar un servicio gratuito de asesoramiento psicológico a personas mayores en el que se tratan situaciones de duelo, en el que se dan recursos y herramientas para afrontar el nuevo rol que supone la fase de jubilación. Tenemos intención de crear una red de establecimientos hosteleros amigables con las personas mayores. En el Congreso Nacional de Enfermería Geriátrica también se ha tratado uno de los caballos de batalla de la enfermería, como son las ulceras por presión y las lesiones criadas por la humedad. Vamos a hablar de lesiones que tienen que ver con el exceso o con el mal control de la humedad. La más tradicional será algo que quizá les suene dermatitis asociada a incontinencia. Vamos a ver cómo un mal control, creo que es la palabra adecuada, de orinas, de heces o de su mezcla, ese mal control puede pasar una factura importante a la piel, generando lesiones severas, lesiones importantes. Novedades y herramientas que ayudan a nuestros mayores cuidadores y a los profesionales que cuidan su salud a mejorar su calidad de vida. Tenemos una responsabilidad grandísima porque yo creo que somos el profesional por excelencia en esta atención. Son pacientes polimedicados, polipatológicos, pero ya hay diagnosticados que lo que requieren es cuidados, vigilancia, observación, ayuda y eso es 100% enfermería. Más de 8 millones de españoles supera los 65 años, una población que supone la mitad de las estancias hospitalarias. Crear mecanismos para ayudarles a mejorar sus enfermedades crónicas y realizar una labor de educación en salud y de prevención es uno de los principales objetivos de este encuentro.